... Aquí estamos en la noche de Canal 2 y usted recién sintoniza nuestro programa el número uno en natación de aguas abiertas de la República Argentina es cordobés y hoy nos acompaña aquí en la noche de Voz Alta esperamos Guillermo que la estés pasando bien Altagracia, conocías Altagracia, qué idea, qué imagen tenías o tenés de nuestra ciudad No, siempre vine a Altagracia seguido, aparte está acá 20 minutos de Córdoba es como te decía, aparte es una de las distancias que puedo hacer nadando más o menos me gustaría que haya un río para poder venir entrenando es una ciudad muy linda, he podido apreciar los lagos alrededor así que muy linda ciudad, le envío bastante los lagos ¿El doctor Lázaro Brunengo? El doctor Lázaro Brunengo es un grande, un gran amigo un gran amigo que siempre está, estuvo mucho a disposición de la carrera ayudando para que se pueda realizar Hay gente que también se ha comprometido y que ha brindado el apoyo para que esta competencia se haga y yo sé que vos tenés que mencionarlo, si tenés que destacarlo Bueno, sí, al intendente de la ciudad Facundo Torres, también a legisladora Amalia Bagni que ella fue la que nos dio la validez de que declaró nuestra carrera de interés provincial que eso para nosotros es muy importante por la proyección de nuestra carrera también al director de deporte profesor Keith Vega que él nos dio a predisposición los guardavías para que puedan ayudarnos a controlar a todos los nadadores porque en eso yo la verdad la paso muy mal hasta que no sale el último nadador del agua yo la paso muy mal, quiero que todos lleguen a tierra a salvo y después bueno, a Nauticar que también está ayudándonos en la carrera bueno, la Municipal de Villa General Belgrano que desde el primer momento estuvo en la carrera ayudándonos desde la primera edición, obviamente Ciudad de Gracia y bueno, y también a Claro de Luna que obviamente este año le agrega un toque diferente de combinar el deporte con el turismo porque a la noche vamos a poder también tener una fiesta que se va a poder organizar conjuntamente ahí después del evento deportivo así que es algo, un toque, yo digo que le agrega más interesante al día para que vengan los deportistas y después aprovechen de disfrutar a la noche todos juntos Felicitaciones a Guillermo nuestros saludos de parte de la familia Basualdo que se han comunicado con nosotros de Barrio Parque Casino te saludan allí ajá, bueno, muchas gracias, muchas gracias gracias a la familia Basualdo que nos acompañan también en esta noche de Canal 2 ¿cómo te estás entrenando? ¿cuántas horas por día hay que preparar el físico y la mente? tal cual vos lo dijiste son muchísimas horas son aproximadamente entre 6 y 8 horas por día de lunes a viernes los sábados entrenamos 4 horas domingo generalmente tenemos libre pero cuando se viene un acontecimiento importante también entrenamos los domingos también ¿la alimentación? la alimentación estamos nosotros controlados por un médico nutricionista que bueno, siempre como todo deportista muchos carbohidratos y por las noches proteínas y bueno, además una suplementación dietaria para poder porque por ahí con la comida no alcanza entonces por ahí tenemos que tomar aminoácidos, proteínas, carbohidratos para poder aguantar la carga de metro tomamos un día tuyo, un desayuno, ¿cómo es? un desayuno es con 4 tostadas además de un pan bastante poderoso o sea, bastante grande tiene que ser tamaño lactal bien, 4 tostadas de pan lactal ¿pan negro o pan blanco? como venga, no hay problema ¿cuatro? cuatro con mermelada con mermelada sí, y un café con leche y un café con leche después ir a entrenar y después de entrenar durante el entrenamiento tomo dos litros de agua con una bebida hidratante y después de entrenar de vuelta ¿pero la bebida hidratante puede ser Gatorade, Powerade? Gatorade o algún jugo un jugo que tenga un poco de glucosa para en el entrenamiento tener algo de azúcar y después de entrenar se vuelve a hacer como otro desayuno después o sea, otro desayuno puede ser ese mismo café con leche con las 4 tostadas claro, exactamente porque después de 3 horas y media de entrenamiento uno viene con bastante hambre y bueno, los aminoácidos para la recuperación muscular después un pequeño descanso se viene el almuerzo ¿cómo es el almuerzo? y el almuerzo un plato de pastas y medio por ahí siempre suelo comer ¿salsa? salsa ¿o aceite? ¿o qué condimento? no, no tengo eso lo importante es el carbohidrato el carbohidrato el carbohidrato si después cuando voy llegando a una competencia si voy tratando de dejar las comidas pesadas como el carbohidrato lo como con aceite para que no me caiga tan pesado dejar todo lo que sea pesado y todo lo que pueda digerir rápido eso es todo lo que trato de comer antes de la competencia obviamente esto es algo que un médico nutricionista me dio sería si alguien quisiera seguir mi dieta yo le diría que antes vaya un médico nutricionista para que lo controle cada uno tiene su propio su propio metabolismo y la propia exigencia no es lo mismo la exigencia tuya que la exigencia de una persona que hace otro tipo de vida no con un deporte de extremo rendimiento estamos en el almuerzo ¿hay algún postre en el almuerzo? una fruta una fruta anana, manzana y después una buena siesta ya a mi me gusta dormir siestas de dos horas no mínimo no menos de dos horas para porque si hay el mejor suplemento que hay es el descanso es dormir es aconsejarle dormir diez horas para lo que se hace este deporte mínimos diez horas al día después bueno viene el entrenamiento a la tarde en el entrenamiento a la tarde se entrenan unas tres o dos horas y media con muchos trabajos de potencia después se va al gimnasio ¿hay merienda? no hay merienda antes por supuesto antes ¿cómo es la misma que el desayuno? un pequeño snack algo dos tostadas bien para no llevarles como un trabajo más de potencia más de calidad es preferible estar un poco más liviano bien después durante el entrenamiento igual la hidratación con algún hidratante y después llevar unas pasas de uva fruta seca para que después de entrenar en el agua pasemos al gimnasio con las energías repuestas un poco con las frutas secas para sentirnos fuertes y poder terminar la parte de físico ¿la cena cómo es? y la cena ya hay proteínas lo que son carnes con vegetales y si no carnes acompañadas también de carbohidratos ¿cuánto medís? unos 78 ¿y pesás? 72 kilos ¿es tu peso ese? es mi ahora estoy dentro de poco voy a competir en un torneo de pilete y es mi peso de competencia así le digo yo porque cuando estoy entrenando por ahí suelo tener un poco más de peso para poder aguantar el entrenamiento diario y cuando me voy acercando a una competencia por ahí bajo mucho el volumen de metros y tengo que y no necesito tanta comida para poder aguantar los entrenamientos ahora estoy entrenando un poco menos porque estoy preparándome puesta a punto para un torneo de pileta así que y tengo que tratar de estar en el peso para sentirme liviano para competir bien aquí estamos asistiendo a esta competencia y sus hombres y la exigencia que lleva a que uno tenga un ritmo de vida y uno tiene que estar dispuesto a sacrificarse y a no abandonar y una pregunta que yo quería hacerte es esto fue también para vos sin ningún lugar de dudas es una vocación pero dedicarte a esto te ha significado tener también en otros aspectos de la vida una vida valga la redundancia también deprivaciones en la diversión en la comida en la alimentación en las salidas en la diversión y si este deporte es un modo de vida porque uno no puede darse el mismo lujo que una persona normal de acostarse tarde salir un viernes salir un jueves yo no sé lo que es salir un jueves un viernes y un sábado por ahí una vez cada dos meses como como mucho y estando feliz de poder aprovechar un sábado apenas pero uno siempre trata de cuidarse y ser responsable y disciplinado porque en este deporte y a este nivel se requiere mucha responsabilidad y disciplina si bien uno por ahí no es tan difícil porque cuando uno está en este estilo de vida el entorno en que se rodea son todos deportistas entonces por ahí lo de hacer un asado un sábado algo tranquilo con amigos del entorno del deporte y después irse a descansar y no sufrir de que vos estás comiendo el asado y después hay otros que salen de joda no esto es somos todo un entorno deportivo así que todos nos vamos a dormir están entre pares todos iguales somos todos compatriotas igualdad entre iguales en iguales circunstancias dicen los juristas cuando explican lo que significa la igualdad y se me ocurrió aplicarlo a esto también más allá de las competencias ¿para qué sirve el deporte en la vida de las personas? y no para mí es algo que no para mí es algo fundamental algo importante más ahora en esta sociedad que el deporte es un estilo de vida un modo de vida que para los chicos chicos para mí sería fundamental yo el mensaje justamente que quiero dejar es que yo estuve en el secundario entrenando y por ahí uno quería meter la excusa de que no podía entrenar y estudiar al mismo tiempo y cuando yo estaba en el secundario era uno más del montón pero me di cuenta que con responsabilidad disciplina estando sentados desde ese banquito se puede llegar a estar dentro de los 10 mejores del mundo entrenando y siendo responsable sin dejar el estudio aquí está con nosotros Guillermo Bertola que ha nadado en los ríos del mundo quiero preguntarle en el próximo bloque porque nadó en el Amazonas y quiero que me cuente esa experiencia pero también tiene algunos otros objetivos a cumplir de otros lugares donde él quiere ir a nadar y me lo va a contar en el próximo bloque hoy aquí está con nosotros un auténtico número uno en la noche en Voz Alta en Canal 2 en exclusiva aquí en la ciudad de Altagracia están los canales de comunicación si hay algún nadador alguien que practica natación hay mucha gente de la tercera edad que hace natación y que le significa un beneficio para la salud importantísimo a lo mejor por ahí uno tiene ciertas dudas quizás este sea el momento para sacarse las dudas con alguien que sabe y que conoce la disciplina al dedillo incluso sabemos de los beneficios de la natación hasta para la salud para la postura para la columna y demás bueno si usted quiere preguntar puede hacerlo whatsapp mensaje de texto al teléfono o si quiere enviar un twitter arroba en voz alta ag que no se puede no se puede no se puede que no se puede